hola a todos hoy os voy a enseñar un nuevo vídeo que es como instalado la placa solar y todo el sistema solar hay que tener en cuenta que este vídeo lo grabé hace dos años lo único que he estado recopiando de los vídeos que tenía un poco desplegado por ahí y hoy os vengo a enseñar cómo lo he hecho paso a paso y también intentar enseñaros lo que otros vídeos nos enseñan entonces estaros atentos porque me han pasado varias cosas y hay cosas muy interesantes para aprender bueno me acaba de dar el paquete como veis es este paquete y por aquí tiene alguna marca está sin abrir lo voy a abrir para ver qué es lo que hay vale pero como veis hay como un líquido aquí no sé qué será y en este otro lado también vemos cómo es un líquido no sé es pegajoso y esto es como de color azul igual veis no no sé qué será pero está todo manchado de esto acabo de abrir la placa y me han encontrado rota como veis está toda esta parte rota no tenía todo esto mojado y este lateral está bien y ahora qué pasa con esto porque tú recibes una placa solar contra ilusión del mundo para poder instalarla lo antes posible y te la encuentras rota pues por suerte esta tienda camper dispone de un seguro que es desde que la recibes 24 horas tienes que el aviso que el paquete ha llegado en mal estado yo lo hice a ver se nota que no ha sido culpa de ellos que ellos no te van a mandar una placa rota o en mal estado esto fue pues culpa del transportista que no tendría algo atado en su furgoneta acabando cayéndose en la placa y haciendo esta rotura como se ve es muy poca cosa pero yo tenía que avisar les avisé me contestaron muy rápido y me descontaron en un 20% es algo dinero pero bueno oye se hicieron cargo me dijeron oye mira te mandamos una nueva que encima no había stock y tendría que esperar un mes o lo que fuera hasta que llegara a ellos o me hacían un 20% me hicieron un 20% y sin ningún problema la placa funcionaba lo único que era ese plastiquito que era una esquina que no afecta en nada en la instalación la placa va en esta en esta situación vale va ahí arriba los soportes va línea a línea y queda al ras como veis va al ras de tal forma que no sobresalga y aquí queda un pequeño hueco entonces sería dejar lo que sería el pasacables aquí bueno de esta forma o de esta da igual y pasar los cables por ahí o levantamos lo que sería la placa solar dejamos esto aquí abajo y lo metemos que sería ahí yo creo que la mejor forma va a ser esta porque hay un pequeño hueco como veis que está bastante bien no sube porque está ahí veis ahí abajo como queda está tan al ras todo que queda perfecta yo creo que va a ser esta mejor idea porque ahí abajo se protege también puedo dejarlo de diferente manera puedo dejarlo para hacia adelante entonces ahora mismo voy a valorar las situaciones que pueda tener y a ver cómo lo pongo pero en un principio yo creo que va a ser así placa solar y abajo y así de esta forma voy a tener todo el techo bastante limpio y con menos cosas que se vean porque en un futuro si esta placa es poco puede instalar otra placa y siempre va a estar al ras de la vaca de tal forma que cuando entre es que está el ras no se valora mucho pero está la placa está más abajo en otro momento os pondré lo que es un nivel para que veáis que está ahí porque he hecho esto porque en un momento dado puedo poner tablas de surf las tablas de snow e incluso el baúl así sé que después voy a poder como que se va a tapar no pero cuando viajo con el baúl es más de una semana y el vehículo va andando que no me queda al mismo sitio entonces de esta forma el baúl entra me tapa la mitad de la placa pero me entra el baúl no tengo que hacer modificaciones porque el baúl lo cojo solamente una vez al año entonces utilizamos más el fin de semana el fin de semana pues lo quería tener todo liberado así bien y las tablas de surf las tablas de snow aquí me entra todo perfecto ya como veis he buscado su hueco ahí va a ir perfecto va a ir con los cables mirando para allá porque los cables de la placa salen de allí entonces los cables de aquí irán para aquí hasta juntarse allí con los de la placa de hecho ya he marcado la forma y la forma será ahí no puedo marcar todo porque tenía esto aquí pero bueno ya se sabe que más o menos se pone así y yo ahora mismo tengo que hacer un agujero justo aquí en la mitad para pasar los cables hacia abajo que esta parte está sin terminar por el simple hecho que faltaba el agujero una vez que haga este agujero ya puedo terminar de panelar así que nada voy a hacer el agujero voy a hacer va a crear también un espacio de estanque para que no filtre agua está la placa encima esto también tiene para el agua y tal pero yo que sé por si acaso voy a intentar hacer lo mejor posible para que no filtre nada de aguas y voy a utilizar el taladro con una broca de 11 que más o menos caben ahí los dos cables de 6 milímetros vale de dónde cojo la luz porque estoy en medio de la nada estoy en un pabellón escondidito un poco que ya empieza a hacer sol que hoy hace mucho frío y me he venido para aquí de dónde coger la luz que me lío de dónde me cojo la luz pues cojo la luz de aquí abajo que tengo un inversor vale como veis tengo un inversor ahora mismo está un poco bajo porque está utilizando para todo el tema la vaca pero bueno como veis cojo aquí la luz y voy a hacer un agujerito hay antes de todo que estaba contando ahora mismo estos son los cables que va a la placa solar los que tengo que pasar hacia la zona de arriba no voy con un multímetro voy a ver si hay continuidad desde el cable que tengo aquí a estos cables que tengo aquí no vaya a ser que instale que haga el agujero ya por aquí que todo esté pasado y que por casualidad haya un corte y no tenga continuidad ya tengo pelado este cable que este cable es el que va hacia el techo como vemos y aquí tenemos el otro cable que es el que es el mismo pero viene desde ahí arriba como os he comentado entonces ya tengo puesto el multímetro vale el voltímetro lo he dicho mal y aquí veis una pestañita como con una como un timbre no vale esto quiere decir que cuando toque continuidad pita si yo toco con una punta ahí y otra aquí en la otra me tendría que dar continuidad hay una ahí y la otra aquí y pita y hay continuidad entonces el cable azul va bien y el negro aquí y pita y es lo mismo veis no se escucha perfectamente ahí está el último de dando así que va todo bien pero ya tengo lo que sería el agujero hecho ahora lo que hay que hacer es con un pincel y yo y pintar todo lo que hemos cortado para que no se oxide y limpiar un poquito toda esta parte pues eso para que luego no afecte a la silicona que vamos a utilizar vale todo pintado como veis ahí ahora también va silicona por ahí dentro para que no filtré nada pasar en los dos cables más la silicona ya tendría puesto la silicona va a ser un poco que tire y una vez de que tire ya empezaré a poner lo que sería el pasacabres el pasacables y empezar también voy a poner un tubo corrugado porque esto sale hasta la mitad entonces para protegerlo un poquito más bueno tengo puesto el pasacables aquí y una cosa muy importante es apretar esto vale como veis aquí vienen como unas tuercas apretarlo bien porque si ponéis ya una vez esto aquí luego no vais a poder acceder aquí entonces apretar muy bien esto esto viene aquí con una gomita como veis que vienen sueltas yo ya las he puesto y importantísimo apretarlo bien de aquí y de dentro de tal forma que no se mueva y intentar bueno pues poner la rosca para que se verifique todo bien y esas cosas preparo la zona para aplicar el butilo y el butilo quedaría de esta forma una vez de haberlo hecho y ahora llega el momento de enseñaros las conexiones vale porque me hubiera gustado a mí que alguien me lo hubiese explicado así porque está buscando y no lo encontraba vale entonces yo como lo he averiguado mirar yo he comprado uno por si acaso no entonces uno más por si acaso porque cuesta cuatro euros y por si la cagaba vale estos pitorrillos o conexiones vamos a llamar conexiones pitorrillo sólo un poco mal no vale estas conexiones vienen así no sueltas y esto unido entonces yo lo desmontado vale y os voy a enseñar cómo cómo hacerlo o cómo poder mostrarlos para que nadie se pierda vale esta conexión como veis el agujero es mucho más ancho y este es más estrecho vale pues el ancho el ancho el que es más ancho hay que ponerlo aquí vale en el que tiene esto vale y el estrecho que sería este la conexión estrecha hay que ponerle aquí vale y esto es fácil está tiene una pestaña que hay que poner el cable ahí y luego veis esta pestaña y luego hay que apretarlo con un alicate eso es más fácil hay que medir un poquito el cable y meterlo por aquí por donde veis ahí y luego apretar con unos alicates eso es muy fácil puedes extrañar los también así que bueno cada uno ya a su gusto llegados a este punto hay una confusión muy grande porque aquí como veis pone un más y aquí pone un menos dejando esto a un lado imaginaros ya tenemos esto conectado no tenemos esto conectado y queremos e instalarlo a la placa vale pues aquí cambia todo porque porque una vez que nosotros instalamos esto aquí como habéis visto pone un más de positivo pero esto va enganchado en el negativo como veis aquí el cable del inversor pone negativo bien negativo tiene esta conexión y iría aquí tac vale entonces aunque en este ponga que es positivo el cable que hay que instalar es el negativo sería este que tengo aquí vale y eso al revés también con esta este sería positivo y cogemos este cable y como vemos aquí este es positivo y aquí pone positivo pero en nuestro conector que hemos comprado pone negativo entonces para que conecte bien como veis positivo aquí pone positivo pero aquí negativo y esto sería conectarlo así tac y una vez de haberos explicado todo el tema de las conexiones siento mucho si se ha alargado un poco pero me parecía muy interesante explicarlo de esta manera ahora tenemos que fijar la vaca bueno tenemos que fijar lo que sería la placa solar en la vaca y yo la he instalado de esta manera vale he comprado de estas que vienen agujeradas de esta forma y con el taladro estoy haciendo un agujerito más para que el soporte sea un poquito más bajo como veis aprieto un tornillo a lo que sería esta madera y ahora esto ya está fijo aquí y ahora hago un taladro aquí ya tengo un agujero hecho y ahora para comprobar que está bien tengo un tornillo y lo meto y como veis entra bastante bien ya las tengo agujeradas y ya tengo preparado lo que sea la remachadora voy a hacer los remaches en la placa solar aquí tengo preparado todo esto para hacer los remaches en la placa para poder sacarla cuando yo quiera como veis aquí he hecho dos marcas ahí irán dos remaches ya tengo el primer agujero voy a poner un remache para probarlo pues ha quedado bastante bien como veis y por el otro lado os voy a enseñar ahora y por el otro lado quedaría de esta forma queda bastante bien ahí se ve mejor queda bastante bien con dos remaches quedaría así y de esta forma quedaría con el soporte está muy duro eh y después de haber hecho la instalación de las fijaciones en la placa solar lo único que quedaba era instalarla y como veis estoy aquí arriba ya lleva instalada dos años y no he tenido ningún problema os voy a mostrar cómo son o cómo ha sido lo que es el agarre que he hecho para que veáis desde cerca cómo está realizado todo el trabajo vale pero que sepáis que lleva dos años aquí y no se ha movido no crea ruidos bastante bastante contento estoy con esto y os enseño cómo está de esta manera podéis ver que está puesto con silicona por debajo con un remache puesto al soporte que tenéis el vídeo de cómo he hecho la vaca os lo dejaré por aquí arriba y aquí está atornillada vale y veis cómo sale aquí la silicona aquí está con tuercas y en la otra parte tengo un sistema de seguridad que no lo voy a enseñar porque está hecho pues para que no me la roben no la aparco nunca en la calle la aparco siempre en el garaje pero quién sabe y la parte más importante de esta instalación es lo que hay aquí dentro como veis el sistema eléctrico ya lo subí tenéis un vídeo es el regular solar yo he querido invertir en un Victron MPPT estos son los mejores rinden muy bien y va todo por bluetooth y luego he puesto lo que sería este portafusibles para poder cortar la placa lo que daría la energía que da la placa la poder cortar y poder trabajar en toda esta zona no de esta forma tenemos un sistema bastante elegante bastante bueno y también el regulador es de 75 15 esto qué quiere decir que mi placa es de 100 en un futuro en el hueco de al lado como comentaba al principio del vídeo podría instalar otra y no tendría que hacer falta cambiar el sistema es bueno este sistema lo que sería el regular solar ahora cerramos esto y ya vemos que ya todo está terminado tenéis el vídeo del panelado en el canal está todo terminado y hasta aquí habéis visto toda mi instalación solar podría daros más datos sobre el regulador cuantos amperios la placa de cuanto es pero tenéis millones de vídeos en youtube donde podéis ver y os van a informar mejor que yo yo lo único que he enseñado es cómo lo he hecho yo y si alguien le sirve de ayuda de hecho de estos vídeos que habéis visto son de hace dos años lo estoy narrando y ahora me toca cambiar batería y alguna otra cosa más entonces yo con esta batería llevo 44 años no con esta 5 creo del 2019 exacto 5 años y ahora es cuando me está empezando a fallar entonces ahora me toca cambiar a otra cosa mejor voy a cambiar la instalación otra vez y se vienen otros vídeos pero no sé cuándo podré subirlos y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale un me gusta suscríbete para los futuros vídeos activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!